¡Suscríbete! Mis amigos Julio Me ha encantado Pero Todos los cuatro lo han hecho espectacular Pero hay un premio de mil dólares Y uno de ellos dos que llegaron a la gran final Se lo va a llevar O Brian Janiel de Morovis O Ángel Kenty Colón Ángel y Brian El ganador De los mil dólares Pase al frente ¡Ay Dios mío! Estoy nervioso Pase al frente por los mil dólares ¡Ay! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Brian Janiel de Morovis Se lo llevó al frente! ¡Brian! ¡Mil dólares! ¡Le entregamos los mil dólares! ¡Brian! ¡Muchas felicidades! Quiero decirte cuántos años tú tienes Brian 14 Sigue echando la música de nosotros para adelante ¿Está bien? Se llevó los mil dólares Pero Yo tengo que decir algo Porque esto para mí es bien importante Porque yo Yo desde pequeño He sentido Que la música de nosotros La música típica Y no sé si estás conmigo de acuerdo Julio Que ha sido atropellada Totalmente No le han dado los foros Que tiene que ser Esta música es de nosotros Es nuestra música Es parte de nuestra cultura Esta música no solamente es de Navidad Esta música hay que patrocinarla todo el año Que es parte de nuestra cultura puertorriqueña Julio Esto maestro Brian muchas felicidades Muchas gracias Kenty José Y Jonathan Gracias por echar para adelante Nuestra música Él fue el ganador Luis Él fue el ganador de los mil dólares Que esa era la regla Era Esa era Esa era la condición Luis Esa era la condición Pero Yo no veo justo Porque Puerto Rico Realmente lo que estoy diciendo Lo siento de corazón Nosotros No le estamos dando El apoyo que es a nuestra cultura Y yo quiero hacer algo Le dimos mil dólares a Brian Ángel Kenty Colón Llegó segundo finalista Te voy a dar 500 dólares 200 y 200 Esto es cultura Hay que apoyarlo mi gente Mil dólares para Brian Kenty 500 José 200 Y Jonathan 200 Vámonos como trovadores Kenty Suéltalo Kenty Una feliz Para los trovadores Le desean los trovadores Le desean los trovadores Una feliz navidades A todas las amistades Buenas noches El aplauso para los trovadores Brutal ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos